5 y 15 vamos con este caso terrible, un hombre de aproximadamente 50 años ha asesinado a su hijo de 30 años, ha dejado a varios miembros de su familia heridos y este hecho se registró en la madrugada en la cuadra 16 de la calle Aristides en el cercado de Lima. Según la información preliminar, se trata de un paciente con esquizofrenia que no tomó su medicación, tuvo una crisis que ha desembocado en un ataque con arma blanca contra su hijo y su madre. La abuela y la esposa del joven trataron de socorrerlo y ver que era atacado por su propio padre, sin embargo resultaron heridas posteriormente, ambas han sido trasladadas a una clínica cercana y este trágico hecho ha sido además visto por dos menores, un bebé de un año y una niña de tres añitos. El hombre ya ha sido intervenido por los agentes policiales y lo han llevado a la comisaría de unidad vecinal, quienes han constatado que se trata de un paciente psiquiátrico. Cuando el hombre comenzó a gritar incoherencias durante el traslado hacia la dependencia policial.